Para aclarar los distintos puntos de vista, la argumentación correcta desde el Frente de Todos que realizó el diputado Pablo González considera que la Comisión Bicameral tiene la potestad de definir su reglamento. Desde el momento que se fueron recibiendo cada una de las notas presentadas por los legisladores de Juntos por el Cambio solicitando, entendiendo que la emergencia que exige nuestros mayores esfuerzos, la Comisión a su cargo debe encontrar la forma de continuar funcionando aún en este estado de excepción y atendiendo a la gran cantidad de decretos de necesidad y urgencia dictados, en tanto normal desenvolvimiento del Congreso fundamental para garantizar la vigencia, la democracia y el Estado de Derecho. Como también las notas presentadas por, que hizo mención el senador Snopek, por el diputado Petri, por el diputado Tonelli, por el diputado Mena, por el diputado Demarchi solicitando que nos aboquemos al tratamiento de un decreto simple que ellos consideraban que era un decreto de necesidad y urgencia y que para poder llevar adelante ese tratamiento lleguemos adelante la reunión por videoconferencia. Reconociendo y sabiendo y siendo parte de esta Comisión Bicameral que sabe lo importante que es para poder acompañar el funcionamiento de las instituciones, que es la primera comisión que trata cada uno de los decretos de necesidad y urgencia, cada decreto delegado y cada veto parcial que realiza el Poder Ejecutivo Nacional. Estuvimos trabajando muchísimo, como lo han hecho los trabajadores del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados, de la Dirección de Modernización y la Dirección de Informática, que llevaron a cabo un sistema para poder identificarnos de manera remota a través de la VPN en un convenio que hizo la Cámara de Diputados con el RENAPER. Asimismo hicimos cinco pruebas con el sistema de identificación y con el WebEx para poder llegar a la reunión del día de hoy que fue citada con firma digital en los correos oficiales, difundida por los medios de comunicación y con un temario que fue solicitado por la oposición y que el Frente de Todos también quería llevar adelante. Y que nuestra interpretación es que, como cuando modificamos el reglamento en el año 2016 e incorporamos la posibilidad de las audiencias públicas de una comisión que simplemente tenía que llevar adelante el análisis de la forma, que si los decretos estaban dictados con las formas pertinentes para posteriormente dar el debate de fondo en el pleno de cada una de las comisiones, decidió por una mayoría de aquel momento de nueve votos a siete que se podía modificar el reglamento porque la comisión lo interpretaba así. Teniendo en cuenta todos estos antecedentes y otros antecedentes anteriores de que cada uno de nosotros seamos parte de la comisión bicameral, la comisión tiene la posibilidad de dictar su reglamento. Y por supuesto que la voluntad del legislador integrante de la comisión después se puede manifestar no solo por el voto nominal, sino también a través de la firma digital que está en ambas cámaras, tanto senadores y diputados, reglamentada con sentas resoluciones y por supuesto también con la firma presencial. Comprendiendo todo esto, creemos que la comisión puede dictar su propio reglamento y trabajar como lo está haciendo de manera remota, garantizando la publicidad, la identidad, la expresión, la pluralidad de voces y por supuesto acompañando al Poder Ejecutivo Nacional dándole un respaldo institucional muy importante de avalar los decretos de necesidad y urgencia que ha emitido durante la pandemia. Reconocemos que hay otra visión en esta interpretación del reglamento que es la de Junto para el Cambio. Y sabiendo que nosotros tenemos que presentarnos y hacer y valer que la comisión bicameral trabaje de forma acorde y unánime para fortalecer las instituciones no solo de la democracia, sino también en el trabajo que está haciendo nuestra comunidad para enfrentar esta pandemia. Reconociendo que nosotros, teniendo una mayoría, podemos dictaminar en el día de hoy y modificar e interpretar el reglamento, lo que vamos a hacer es dar el debate de cada uno de los decretos en base al orden que hemos establecido. Vamos a pasar a un cuarto intermedio y para cumplir con la formalidad, a pesar que creemos que no es necesaria, pero para sumarnos un punto más, mañana a las 18 horas vamos a dictaminar luego que la comisión de peticiones y poderes termina avalando lo que trabajó la comisión de modernización de la Cámara de Diputados. Sin más, me parece que el ahora, el presente y la coyuntura institucional merece que empecemos a tratar estos decretos de necesidad y urgencia. Diputado Sheldin, tiene la palabra para tratar el decreto 260 y el 287.